Cada un menor, el que pierda se va a ir a un restaurante a gritar Mientras toma agua ¿Listo? Chao ¡Chao! Perdió Va, el menor Perdió, ¿por qué? Porque perdí Pero tiene tres Ese es el menor Que difícil va a ser hacer el ridículo Grande Esto puede, vamos ¡Chao! 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 No me comí cosas ¡Ay! ¡Verdad que le chuparon! ¡Ay! La pareja ideal Es... es una señal ¡Ay! 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 ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Gracias ¡Gracias! Se tiró bien. ¿Pero por qué se tiró bien? Ya, como así... Uno. Perdió. Perdió, perdió. Bueno, tenemos un perdedor. Qué tristeza. Añadir. ¡Añadir! 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 ¡Suscríbete!